La Mesa Central La Mesa Central ¿De qué se está tratando esto de implementar nuevos impuestos? ¿Qué es lo que se está gustando con ello? ¿Qué es lo que se está tratando? ¿Qué es lo que se está tratando con ello? ¿Qué es lo que se está tratando con ello? ¿Qué es lo que se está tratando con ello? ¿Qué es lo que se está tratando con ello? ¿Qué es lo que se está tratando con ello? ¿Son necesarias o resultan excesivas? ¿Qué es lo que se está tratando con ello? ¿Qué es lo que se está tratando con ello? Las tasas impositivas, tanto el Estado y los municipios y la organización, pues lógicamente que tienen que ser indispensables para que se pueda tener la consecución de los programas de gobierno. No hacerlo, pues es imposible, no se pueden mantener las tasas impositivas al mismo ritmo de años anteriores sin que estas se puedan actualizar mínimo siquiera a la tasa de inflación. Bueno, en este caso particular de nuestro Estado, hay quienes la ciudadanía en general podrá tener cierto resquemor con el pago de los impuestos, mas sin embargo creo que está perfectamente bien justificado el que se tenga que hacer la adecuación a los niños. Y se ha comprobado que la federación está haciendo un uso, un gasto excesivo, un gasto corriente, en sueldos y en otras cosas que no le queda absolutamente nada a la ciudadanía. En el caso de Coahuila, volviendo a nueva cuenta, se nos ha tachado que somos uno de los estados más endeudados del país y sin embargo el sentir de la población en general, el de la clase media hacia abajo es de que ahí las obras hechas en el sexenio anterior que recién terminó, nos posicionaron de una manera distinta en el concierto de los estados en el país. Digo que la tributación siempre tiene dos fundamentos, la tributación debe tener un fundamento de la generación de riqueza o del cobro de los servicios. Como ciudadano creo que los impuestos que se están dando en este 2012 para Coahuila no tienen un fundamento en la generación de la riqueza. Normalmente los impuestos, si vemos la base histórica desde hace cientos de años en el mundo, se tributa a aquel que tiene dinero. En este caso los impuestos que nos están cargando los ciudadanos en Coahuila no es sobre una generación de ingresos extra que venga en el bolsillo del ciudadano. De ahí, nosotros pensamos que estos impuestos generarán más pobreza porque vienen y impactan directamente en el bolsillo del ciudadano. Independientemente de la tributación federal, independientemente de todo ese contexto, yo como ciudadano, pues no voy a impactar en el bolsillo. Número dos, como empresario, normalmente los impuestos deben de ser en la generación de riqueza. Este impuesto viene sobre las nóminas. Las nóminas es un gasto en las empresas. Si fuera un impuesto que está ligado con la generación de riqueza de una empresa, sería diferente. Pero viene a impactar sobre un costo fijo que tenga una empresa. Entonces, desde una perspectiva ciudadana, independientemente de las reglas de que se generen en el sexenio anterior y lo que sea, simple y sencillamente viene a tributar sobre un gasto, no sobre un ingreso que tiene el ciudadano. Estamos muy nerviosos porque no tenemos una claridad y una transparencia en dónde se van a usar los recursos públicos. Si hablamos de que los impuestos se deben usar para generar riqueza, pues mira, como empresario te puedo decir que yo creo que falta muchísimo en materia de apoyo a las empresas, a las pymes, en donde esos impuestos, en lugar de venir y cobrar un gasto, de usarse en un gasto corriente del Estado, podrían usarse para la generación de empleos y apoyo a las empresas. Lo que nos preocupa como ciudadanos es que vienen destinados a cubrir gasto cuando podrían usarse para generar riqueza. Riqueza que generaría más empleos y realmente generaría un Estado mucho mejor. Nosotros desde el punto de vista del sector comercio, servicios y turismos, pues digo, todas las opiniones son muy respetables, pero sí consideramos que, bueno, es una alza muy alta, porque sí impacta directamente a los comercios, a las empresas y, bueno, pues obviamente a los ciudadanos, ¿verdad? Porque ahora en estos incrementos que se vieron en todos los rubros, pues es una cantidad que sí pega en el bolsillo. Por ejemplo, nosotros con el impuesto sobre nóminas, pues fue un punto, pero es un punto, ese es un 100% lo que se incrementó. Bueno, también conocemos que por medio del decreto, bueno, se dieron algunos estímulos, ¿verdad?, para las empresas que crean nuevos empleos. Y, bueno, eso está muy bien, ¿verdad?, pero no deja de ser una presión muy fuerte ese impuesto sobre nóminas, porque, pues es un costo más, un gasto más, ya sea, las empresas que tienen que, pues, sacar adelante. Y, bueno, por ejemplo, vemos también en la ley de alcoholes, bueno, a nosotros no nos parece esas cantidades que se incrementaron, porque un negocio pequeño que quiera iniciar, por decir, un restaurante o algún hotel, algún hotel pequeño, pues de entrada, por inicio, para poder él vender o extender bebidas alcohólicas en su establecimiento, pues tiene que pagar cerca de un cuarto millón de pesos. Entonces, yo creo que hay unas situaciones que son, pues, muy difíciles, pesadas para negocios que van iniciando, lo mismo los que tienen que hacer el refrendo para sus establecimientos. Yo hablo por los restaurantes, minisúpers, hoteles y moteles, ¿verdad?, que, bueno, pues, a veces, pues esas cantidades son fuertes, ¿verdad?, para derogarlas, porque no nada más es ese impuesto, ¿verdad?, hay otros impuestos que, pues, tenemos que pagar, como no son lo de siempre, el IVA, el YETU, el ISR, el IDE, y, pues, bueno, derechos, algunos otros derechos que tenemos que pagar. Entonces, pues nosotros sí pensamos que, en cierta forma, sí desalientan en algo la inversión y la creación de empleo. Están desatanizando los incrementos, la verdad. Coahuila es el estado que menor tasa impositiva tenía en el impuesto sobrenomio. Era el 1%, pero la media nacional era el 2.3%. Eso no es de ahorita. Coahuila, en lo que estaba nada más grabando, porque en un subsidio, un estímulo fiscal, era solamente sobre el salario, no sobre las prestaciones. Entonces, ahorita, con el 2%, que se dio el incremento, era para mantener nosotros en la media nacional. Es decir, todavía estamos por abajo de la media nacional que se tiene en el impuesto sobrenóminas. ¿A dónde vamos a llegar? Eso está ahí, es un compromiso, y aquí no podemos juzgar o prejuzgar antes de que se sucedan las cosas. Es decir, nosotros tenemos que esperar que cuando se vaya recaudando el impuesto sobrenóminas se va a destinar única y exclusivamente para obra. Entonces, vamos a que se den los tiempos, hay un compromiso del gobernador, y lo va a cumplir. Sabemos que todos los compromisos que ha hecho se van a estar cumpliendo al pie de la letra, la transparencia que se va a estar dando, la rendición de las cuentas públicas. Tenemos también que tener un compromiso con las empresas calificadoras para disminuir la tasa de interés que se va a pagar por el servicio de la deuda. Ahora, conforme nosotros tengamos una mejor tasa, vamos a tener una mejor rendición de cuentas y cubrir con los requisitos que ellos nos están solicitando, vamos a tener una mejor tasa. Y eso va a venir a recaudar en pagar menos porcentaje de interés que va a recaudar en que el resto quede en las actas del Estado para poder hacer la obra. Lo que mencionaba es hablar también de los alcoholes. Usted bien sabe que el 80% de las licencias de alcoholes nos tienen las dos a tres días. Entonces, realmente no impacta, o sea, tampoco es falso lo que están diciendo de que les impacta el comercio. Todos los divisúpers y todos esos autoservicios las tienen o una cervecería o la otra cervecería. Los incrementos que se han dado han sido razonables. Yo como ciudadano y como empresario veo dos cosas. Independientemente de cómo están las tasas impositivas de la federación o todo lo demás, yo lo desconozco. Como ciudadano lo que veo es un impacto directo en los costos de los servicios del gobierno. Simple y sencillamente el pago de la tenencia sencillamente en el 50% por un lado. Número dos. Como empresario del ISN, si ahorita cualquier persona que sea empresario y comerciante, que creo que el gobierno nunca ha hecho esa labor, no son empresarios, son gobierno, se daría cuenta que ahorita cualquier peso de una empresa tiene un factor bastante crítico. Ahorita yo me encuentro con empresas, con clientes, que ahorrarse 15 mil pesos mensuales es increíble. Muy sencillo. Imagínate que por incrementar el ISN del 1 al 2%, vas a pagar en lugar de, para una nómina de un millón y medio de pesos, en lugar de pagar 15 mil pesos mensuales, te vas a 30 mil pesos mensuales. Yo te aseguro como empresario que esos 15 mil pesos mensuales puedo implementar una medida de reducción de ahorro de energía. Puedo cambiar mis lámparas. Si yo cambio mis lámparas, voy a reducir enormemente el costo de energía eléctrica. Si reduzco el costo de energía eléctrica, voy a tener una productividad y una competitividad más grande que me va a generar más empleos. Entonces, entiendo desde el punto de vista del gobierno, lo que dice aquí mi compañero, que es la recuperación, etc. Pero yo creo que, bueno, yo quiero dar una perspectiva ciudadana y de empresario. Como empresario no me ayuda. 15 mil pesos son 15 mil pesos. Y los que somos empresarios sabemos cómo rendir, hacer que esos 15 mil pesos generen 150 mil pesos, por un lado. Por el otro lado, como ciudadano, ¿por qué voy a pagar más por el uso del automóvil? Vuelvo nuevamente a insistir de que los impuestos, las tributaciones que yo creo que en este momento necesita el Estado, necesita México, deben estar fundamentadas en la generación de riqueza, no en la reducción de los ingresos de los ciudadanos. No puede ser así tan simplista una circunstancia de esta naturaleza. Por ejemplo, decir que lo que se recaude en impuestos debe generar riqueza. Pues no, debe generar obra de infraestructura que beneficie a la sociedad, ¿no? Para generar riqueza están las empresas, ¿no? Pero no al gobierno, ¿no? Al gobierno le acaba impuestos para generar infraestructura, para generarle una serie de servicios a la sociedad en su conjunto para su disfrute, ¿no? Y claro, que haya rendición de cuentas, que haya transparencia, todo lo que usted, ¿no? Pero no es para generar riqueza, la riqueza le debe generar las empresas. La otra es que no se puede pensar en que el impuesto sobre nóminas sea un gasto, ¿no? No, bueno, pues es una inversión, ¿no? Pues todo el que tiene una empresa y tiene un sinnúmero de trabajadores a su servicio, pues son los que le están produciendo la riqueza. Pues es el trabajador el que produce, el que manufactura, y el que hace posible que se venda un producto, si es una empresa manufacturera, y que esta de su venta, pues obtenga los ingresos, que los hace ricos, que los hace millonarios. Pero Raúl, pues ya es un hecho, estamos ya, enfrentamos ya el año nuevo, enfrentamos ya, entonces, ¿cómo debemos hacer frente a estas nuevas obligaciones fiscales y capitales? Pues trabajando, trabajando y trabajando muy duro, ¿verdad? Es que nosotros, bueno, siempre estamos exhortando, siempre estamos tratando de ser eficientes, ¿verdad? Por ejemplo, este compañero hablaba que 15 mil pesos, pues ahí los negocios que tenemos nosotros, que son niños y pequeños, si ya se ahorran mil, dos mil, tres mil pesos, ya es bastante, ¿verdad? ¡Gracias!